La cantante Karina está más que orgullosa de su hijo Sander, a quien le reafirmó todo su apoyo por la transición de género que inició hace seis años y lo felicitó públicamente por su cumpleaños 17. A través de sus redes sociales, la cantautora venezolana ha demostrado el amor y el apoyo que le tiene a su hijo y aprovechó su cumpleaños para hacérselo saber y sorprenderlo con algunos regalos, entre ellos un boleto para el concierto de Bad Bunny. Fue en 2016 cuando la intérprete de temas como Sé cómo duele y a quien anunció su apoyo a su entonces hija, quien se había identificado como una persona transgénero e iniciaría su propio proceso de cambio, el que hoy en día ya completó. En ese entonces y antes de que Sander comenzara su transición, la cantante escribió un mensaje para él en sus redes, con el que no solo le hizo saber que estaba de acuerdo con sus decisiones, también que estaría con él en esta nueva etapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!